Alrededor de 200 comerciantes que se ubican en la calle 2 de abril fueron ubicados por la dirección de fiscalización en las calles Juana M. Jiménez, María Piña y M.A. Josefa González en la colonia Insurgentes, situación que fue de molestia para algunos, por ello este sábado temprana hora se manifestaron en dicha avenida, ya que asegura la nueva ubicación no tiene las condiciones necesarias. En el lugar ya se encontraban decenas de policías, elementos de tránsito, inspectores de fiscalización y protección civil quienes no permitieron dicha instalación. No, no, lo que tú estás haciendo es una imposición, es una imposición, no es una reubicación, te está saltando muchos pies, ahorita por aquí no hay vialidad, por aquí no hay vialidad, o sea, está la obra, ahorita no van a trabajar porque está húmedo, no trabajan cuando está húmedo. Nosotros no queremos provocar a nadie, queremos trabajar solamente, de lo que pueda pasar hacemos responsables a nuestra autoridad. En los diversos puntos de entrada a la avenida, elementos resguardan el paso y algunos comerciantes intentaron meter su mercancía, sin embargo no fue posible. Ante esto, los comerciantes, luego de varios minutos y de no obtener respuesta de las autoridades, cerraron la calle 2 de abril para posteriormente caminar al bulevar Adolfo López Mateos y dirigirse por él mismo a la presidencia municipal, lo que generó un caos vial en el bulevar. Al llegar a las instalaciones de la presidencia pidieron hablar con las autoridades, sin embargo no hubo respuesta alguna de las mismas. Pues queríamos que a ver si aquí se había alguien competente que nos explicara el por qué no nos dejan poner, si no tienen orden en mano y si no tienen el motivo y si no tienen la firma de común acuerdo de las dos partes. Que no existe todavía tal convenio de reubicación, el por qué, o sea que nos expliquen el por qué están diciendo que ellos ya tienen, que se tomó la decisión, sí la tomaron ellos, pero no debe de ser imposición porque todos nosotros también contamos, somos pueblo y creo que contamos. Finalmente y después de esta manifestación, algunos de los comerciantes se instalaron en el lugar asignado, mientras que otros seguían inconformes, sin agresiones y más, terminó esta movilización por parte de algunos comerciantes. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.